Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día para ustedes. Acá estamos en Concepción del Uruguay, todavía no se ha alargado a llover, apenas las primeras gotas. Sabemos que en Gualeguaychú la tormenta es muy intensa y que en cualquier momento, un momento u otro, llega a la histórica también. La histórica viviendo también un acontecimiento histórico, porque por primera vez se va a realizar un acto, se está realizando en este momento, está comenzando un homenaje a las Madres de Malvinas, ¿sí? Con la presencia de Luis Landricina. Se organizó acá en Concepción del Uruguay, en la sede del Club Parque Sur. Estamos con Ramón López, que es el presidente de la Federación Argentina de Veteranos de Guerra. ¿Digo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, para nosotros la verdad que es un honor estar hoy en la histórica, por lo que nos costó llegar a este momento con el trabajo que venimos realizando. Aparte de ser la primera entrega de medallas a las Madres, bueno, el contexto en el que se da al mal tiempo, pero bueno, está completo de gente y estamos muy contentos por lo realizado. ¿La primera vez entonces que se le entrega, se le realiza un homenaje de esta magnitud a las Madres de Malvinas? Es la primera vez que se hace un reconocimiento a las Madres a nivel nacional y es la primera vez, bueno, no solamente en la parte política, sino también en la parte institucional como federación. Nos demoramos un poco, pero llegó el momento y estamos muy contentos de poder realizar esto y de haber hecho la medalla, bañado en oro, con un trabajo espectacular, con la gente de la legislatura de la provincia, con la señora Evelyn Viganoni y el grupo de gente de almacenero y todo lo que componemos la Federación de Veteranos de Guerra porque en esto también tiene mucho que ver los compañeros que nos acompañan. ¿Vinieron madres de todo el país, familiares, hermanas de excombatientes en su representación? Bueno, acá va a haber un micro con gente de Salta y Jujuy, vinieron madres de otro distrito acá de Entre Ríos y vinieron algunas madres de Rosario y de Corrientes. En realidad era para las madres de Entre Ríos. Hacíamos lanzamiento hoy acá en Concepción, pero queremos extenderlo a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y por qué las madres? Porque son las únicas que no fueron reconocidas durante todos estos 42 años y las madres tuvieron el mismo sufrimiento o más que nosotros. Por una cuestión de que muchas de las mamás quizás no sabían que sus hijos estuvieron en Malvinas, que estaban en Malvinas combatiendo y ellos estaban en la casa sin saber porque muchos de nosotros no se los hemos transmitido a nuestras madres que estábamos en Malvinas. Entonces creo que era el momento justo y el sufrimiento que normalmente nosotros le damos a la mamá y al papá a esa edad, a los 18 o 20 años. Así que se tomó en cuenta eso y también se tomó en cuenta que nunca se le había hecho un reconocimiento. ¿Y por qué la presencia de Luis Landrycina? Don Luis Landrycina es el padrino de la Federación Nacional y venimos trabajando con él hace muchos años en la currícula escolar. Entonces como queremos hacer ciertos cambios en la currícula escolar y queremos que esto esté dentro de toda la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, entonces nos viene acompañando hace mucho y no podía faltar en este momento. Es una persona que, reconocido mundialmente diría, y creo que era oportuno que nos acompañe. Estamos muy agradecidos que nos acompañe. Bien, Ramón, por último, no quiero dejar pasar la oportunidad que vos cuentes tu historia con Malvinas. Bueno, me va a hacer un poquito difícil, es un poco largo, pero bueno. No, igual a mí es muy fácil encontrarme en YouTube porque tenemos varios capítulos de la Federación Nacional hechos que se llaman Vivencia de Malvinas. Pero bueno, yo participé en el VIN 5, en el Batallón de Infantería Marina de Río Grande. Acá hay mucha gente dentro de Río que han participado conmigo, tengo muchos conocidos que estuvieron conmigo en la Colimba. Así que bueno, contarte un poco la historia, un poco medio complicado hoy. Pero en una próxima oportunidad, con gusto, no hay problema. Gracias. Dejamos participar del acto, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la predisposición y a todo el pueblo de Concepción del Uruguay. Gracias. Ahí están, entonces la palabra del presidente de la Federación Argentina de Teranos de Guerra, 2 de abril se llama, en Concepción del Uruguay, en la sede del Club Parque Sur. Un homenaje que nunca antes se ha realizado en el país, que se extendió más allá de la provincia de Entre Ríos y que consiste en el homenaje a las Madres de Malvinas. Muy bien, Sabina, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Y de Concepción del Uruguay nos vamos a estar hacia grande.